Tocancipá, territorio seguro En los últimos días la Policía Nacional y Unidades de la SIJIN han efectuado diferentes capturas por los delitos de hurto, almacenamiento y venta de estupefacientes, lesiones personales y violencia intrafamiliar. Este es el balance en materia de seguridad. Tuvimos cuatro capturas por hurto, por lesiones personales, por violencia intrafamiliar y la recuperación de una motocicleta que figuraba como hurtada. De igual manera, en un trabajo articulado de la SIJIN con la Fiscalía General de la Nación, se realizó la captura y la desarticulación de la estructura delincuencial de los tilos dedicada al tráfico de estupefacientes en Tocancipá y en Gachanzipá, con ocho capturas por orden judicial, logrando así la desarticulación de esta banda en la jurisdicción. Es un seguimiento que estaba realizando la SIJIN de más de ocho meses con información también de Fuente Humana y pues que logró dar con la captura de estos sujetos. El comandante de la Estación de Policía de Tocancipá invita a la ciudadanía a denunciar cualquier acto delictivo del que sea testigo y así hacer de Tocancipá un municipio más seguro. Recuerde que la identidad de quien denuncia se mantendrá en reserva. Bueno, para que la comunidad tenga total tranquilidad de que no se va a fugar la información, de que no van a tener de pronto represalias o alguna situación, yo los invito a que lo hagan de manera presencial conmigo directamente en la estación. Llegan a preguntar al señor comandante de la estación, dicen que tienen cita con él y ahí los funcionarios de la estación me llaman. Yo personalmente los atiendo o si usted lo quiere hacer de una manera más anónima, pues pueden escribir en una hojita toda la problemática que ustedes conocen con detalles, con características, modos operandi o la forma en que ustedes ven que lo están realizando y en la parte de abajo colocan persona preocupada de Tocancipá. Lo echan en un sobremanila y nos lo hacen llegar a la estación de policía y no hay ningún problema. Eso ya es una fuente no formal, con eso podemos dar inicio a una investigación con SIGIN y con Fiscalía General de la Nación. Ante el incremento de hurto de motocicletas, la Policía Nacional recomienda a los conductores dejar los vehículos en parqueaderos y lugares vigilados. Esto para evitar ser víctima de los amigos de lo ajeno. En Tocancipá hemos sido afectados con el hurto de motocicletas porque la mayoría de las personas víctimas han dejado los vehículos en vía pública. No están haciendo uso de parqueaderos o algunos en horas de la noche no los ingresan a las viviendas o a algún parqueadero, sino que los dejan abandonados en vía pública. La recomendación es que o se pague el parqueadero o lo ingresen a la vivienda mientras se va a hacer la diligencia o cuando ya nos vamos a descansar. A su vez, el comandante de la estación de policía de Tocancipá hace una serie de recomendaciones generales a la ciudadanía. Las recomendaciones son que nosotros no nos excedamos con la ingesta de bebidas embriagantes. La mayoría de los casos que tenemos son por lesiones personales o violencia intrafamiliar, producto de la ingesta de las bebidas embriagantes o por la intolerancia social que se nos presenta a los fines de semana. De igual manera, esto nos ha sido una estadística que nos incrementó también con el caso de lesiones en accidentes de tránsito, porque muchas personas, al evidenciar que no tenemos convenio con policía de tránsito, están manejando en estado de embriaguez o después de haber consumido alguna bebida embriagante. Entonces, se nos ha incrementado también el tema de accidentalidad. De esta manera, con operativos y capturas, la Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno trabajan articuladamente para hacer de Tocancipá un territorio seguro.